La investigación y el ensayo 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 Así que Jesús, bienvenido a Paréntesis Muchísimas gracias por la invitación Gracias a ti por haber aceptado la invitación Y sobre todo con todo esto que te antecede Cuéntame entonces Jesús del proyecto de ensayo Investigativo Masculinidades y Femenidades En Juego, construcción de género En el discurso del periodismo deportivo cubano Por el que mereciste la beca Cuéntame en qué consiste en el trabajo, cómo lo has concebido Bueno, un nombre bien largo Pero la idea es bien sencilla Es un ensayo que analiza Lo que se produce en materia de comunicación En materia de periodismo Durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Y Río de Janeiro 2016 Específicamente en varios medios impresos Cubanos, aunque también Se tomaron referencias en la televisión En cuanto al periodismo deportivo Estamos hablando de eventos deportivos Y cómo estos medios reflejaron Qué es ser varón, qué es ser mujer, las masculinidades Las feminidades Y de alguna manera Hizo también, propone también este ensayo Un recorrido teórico Que sirva para saber No sólo de qué manera se están reflejando Estas masculinidades Sino qué sustentos hay detrás Y por qué es que los periodistas Y las periodistas Pues reflejan a hombres y a mujeres De una determinada manera Ahora, ¿qué te hizo adentrarte en este tema? ¿Por qué la motivación? Bueno, se unen varias pasiones En primer lugar, periodismo La carrera que elegí Que estudié entre el año 2008 y el año 2013 En la Facultad de Comunicación De la Universidad de La Habana Como bien mencionabas También la pasión por los temas de género Que descubrí alrededor del año 2011-2012 Cuando comencé a formar parte De la red iberoamericana y africana de masculinidades Y también por el vínculo Con la profesora Isabel Moya Richard A quien le debo muchísimo en mi formación Al igual que al doctor Julio César González Pagés Fueron, digamos, dos inspiraciones Para llegar a los temas de género y masculinidades Y a ellos se sumó Que desde pequeño siempre soñé Con el periodismo deportivo Con ejercer como periodista deportivo Ahora, ya está concluido La publicación ¿Cómo se puede acceder a ella? ¿Incluye entonces también La beca su publicación? Bueno, la beca Incluye la publicación O valoración para publicación Después de que termine El proyecto de ensayo Y existe otra manera también Que es bueno Presentándola al premio calendario De la propia asociación hermanos AIS En este momento No es un proyecto terminado ¿Y qué ocurre? Mencionabas a la Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales Flaxo Y allí todavía soy maestrante Un proceso de maestría Que se me ha alargado un poco Por responsabilidades laborales Y entonces tiene mucho que ver Lo que estoy haciendo en la maestría Que es comunicación también Y masculinidades Con lo que aborda el ensayo Que va un poquito más allá Con masculinidades y feminidades En la comunicación deportiva O sea, hay relación directa Y por tanto La investigación en Flaxo Va a nutrir también Lo que voy a proponer También en este ensayo Y por eso es que aún Es un proceso inconcluso En construcción Ahora, en acta leída por el jurado Al concederte la beca Se decía, y cito Es una obra que destaca Por su pertinencia La novedad Importancia y necesidad En los contextos actuales Donde los deportes Constituyen espectáculos protésicos De inequidades Relaciones de poder Modelos hegemónicos Y estereotipos ¿En qué medida Tu investigación ofrece Luz entonces sobre estos temas? Bueno, primero agradezco Al jurado Por esas palabras Y porque, bueno Me lo hicieron saber también A través de mensajes En redes sociales Tuve comunicación Con alguna de las integrantes Del jurado Bueno, el texto sobre todo Propone un acercamiento teórico En primer momento A lo que son los estudios Socioculturales Sobre deporte A lo que es género Y comunicación Y también masculinidades Hay una tríada ahí Que intento articular De una manera tal Que sea convincente Este vínculo que existe Entre estas categorías Y después hace un recorrido Ya por la práctica O sea, cómo los periodistas Reflejan las masculinidades Y las feminidades Y las luces Que digamos Aporta Van un poco Por saber Algo que quizás Es un secreto a voces Pero ponerle números Ponerle datos Saber qué porcientos Es referencia A lo masculino Y lo femenino Cómo se están estereotipando O no hombres y mujeres En la comunicación deportiva Hay un elemento Que siempre me gusta resaltar Es el hecho De que no solo se queda Con lo estereotipado Y lo tradicional Yo también reflejo En ese proyecto de ensayo Cuando periodistas De nuestro país Pues hacen descripciones No tradicionales No estereotipadas No machistas De los comportamientos Las actitudes Las creencias De hombres y mujeres Vinculadas al universo Del deporte Si tuviéramos que entonces Aglutinar Saberes Jesús ¿Cuál es exactamente La temática A la que dedicas Tus investigaciones? Creo que estaríamos hablando De esa misma triada O sea Masculinidades Género Deporte Y comunicación Porque si algo He podido lograr Gracias a la guía certera De muchísimas personas Es vincular todo el tiempo Las tres A pesar del esfuerzo Que demanda Estar todo el tiempo Digamos Dedicando una parte Del tiempo a la investigación Y otra al periodismo Pero en la investigación Logro articular Esos tres elementos Pero lo has logrado Y de buena manera Ahora Como decías Has dedicado desde hace un tiempo Parte de tu profesión Al género Y la equidad Y desde el año 2012 Te desempeñas Como especialista De comunicación De la red Hiberoamericana Y africana De masculinidades Cuéntame entonces Por qué has mantenido El ejercicio activo En el periodismo Las personas pudieran pensar O pudiéramos pensar Que te resta tiempo De investigación ¿Cómo lo concibes tú? Bueno Realmente es complejo El periodismo Demanda mucho tiempo Y energía Y en el caso De la investigación Además No horarios No tienes horarios Exacto Y además En el tema del periodismo Son los ritmos El no tener horario El estar disponible Casi siempre Mientras que la investigación Es un poco más reposada Necesita de muchísimas horas De reflexión De lectura Y digamos Que aunque pareciera Que son contrapuestos He logrado sortearlo Con un sacrificio Digamos De tiempo extra A la investigación Pero también logrando Que la propia práctica periodística Me lleve A espacios académicos De los cuales Reporto Pero también me nutro Y además tengo acceso a especialistas Que luego me pueden contribuir A las investigaciones O sea El ejercicio periodístico Ayuda también a madurar La parte investigativa A la que sí Tengo que reconocer Dedico menos tiempo Y no me considero Un investigador O un académico Creo que soy un aprendiz En ese espacio Pero trato de ir Aprendiendo cada día más Bueno Hacemos entonces Una primera pausa En la conversación Jesús A usted no se vaya Porque en minutos Regreso Para continuar intercambiando Con el joven investigador Y periodista De nuestros medios Jesús Muñoz Mi invitado De esta noche Separatamente juntos Después de haber terminado Ya se van Ya se vienen Por donde mismo han pasado Separadamente juntos Y sin reconciliación Compartiendo aún La almohada La cuchara Y la ilusión Separatamente juntos Juntos como un gesto Como un gesto entre las cejas Ignorando pero amando Cada beso Cada queja Separadamente juntos Como el sueño Y el desvelo Bajo la misma sombrilla Bajo el mismo aguacero Atrapados en el sueño Atrapados en el escudo final Sin acabar Sin volver a ser los mismos Y sin fondo en el abismo Donde fueron a parar Con la bendición de la costumbre Y de un ángel Que se apure Separadamente juntos Nadie supo qué pasó Simplemente que algo bello Entre ellos Se quebró Separadamente juntos Se les ve solucionar Esa irónica salida La de nunca terminar Atrapados en el eco De un final Sin acabar Sin volver a ser los mismos Y sin fondo en el abismo Donde fueron a parar Con la bendición De la costumbre Y de un ángel Que se apure Separadamente juntos Se les ve solucionar Esa irónica salida Esa irónica salida Esa irónica salida Esa irónica salida La de nunca 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 Terminar Terminar Continúa abierto el programa Paréntesis Para conocer sobre la labor Del investigador y ensayista En Cuba hoy A partir de las experiencias De Jesús Muñoz Quien me acompaña esta noche Y Jesús ya habíamos abordado De que eres egresado De la Facultad de Comunicación De la Universidad de La Habana En la especialidad de periodismo O sea en la carrera de periodismo Cuéntame Cuánto de esta etapa De estudio De formación Te sirvió Para la labor De investigador Posteriormente En la Facultad de Comunicación Hay un lema Que dice que fecón escasa O sea te marca muchísimo Ese paso Por la Facultad de Comunicación De la Universidad de La Habana En este caso Creo que me marcó Sobre todo Porque me inculcó La disciplina De la investigación Sobre todo A partir de asignaturas Como estudios de la praxis Teoría de la comunicación Y luego Porque el ejercicio académico De la tesis de licenciatura No fue un mero ejercicio Para graduarme Lo tomé muy en serio A partir de que pude unir Todas esas pasiones De las que estaba hablando Masculinidad De género y comunicación Deporte Y lograr un Digamos una investigación Que para pregrado Me sentí bastante cuidoso Con la guía reitero Isabel Moya Julio César González Pagés Y también un profesor Al que admiro muchísimo A ver Somoano Fernández Fue un momento Sin duda Que ayudó a madurar Digamos Esa inquietud Que yo tenía Como periodista Y luego también Insertarme en la investigación Sobre todo A partir del cuarto O quinto año De la universidad Tienes varias publicaciones Investigaciones Sobre todo publicadas Sobre temáticas De género Pero quisiera detenerme En un libro Que vio la luz En el año 2017 Que compartes la autoría Con otras autoras Educar para la igualdad Propuesta para la prevención Y atención educativa De la violencia de género En el contexto escolar Háblame entonces De este texto Y de tu trabajo Específicamente en él Bueno bien dices Comparto Porque fue todo un lujo Formar parte De un equipo de investigadoras Como Jovan Carrotne Yulier Cruz Y también Kenya Lorenzo Quienes fueron digamos La base fundamental De esta investigación A la que luego me sumé También con asesoría De la periodista Dalia Costa Para llevar Lo que era Una investigación profunda En temas de violencia De género En el contexto escolar A un producto Más amigable Un producto que sirviera Tanto para personas Del ámbito escolar Como para quizás Otra persona Que pudiera acercarse A ese tema Y fuera fácil De entender Fue una experiencia linda Porque aprendí muchísimo De la parte teórica De la parte profunda De la investigación En ese tema Pero también logré Con un trabajo De diseño fuerte Con Rainel Cabarroy Diseñadora Con quien he trabajado Bastante Darle forma A un libro Que hoy está En las escuelas cubanas Que es el principal propósito Y del cual derivaron También pues otras experiencias Como un póster Un cartel Que sintetiza el manual Y está también distribuido En varios espacios De la sociedad Se cumplió su objetivo O lo está cumpliendo Exacto También en el 2015 Aparece un texto titulado Ellas atrapan sueños Iniciativas económicas Lideradas en cooperativas Agropecuarias cubanas Cuéntame entonces Sobre este trabajo Y la temática que aborda Ahí continuó Esa fase de trabajo Con mujeres Fue un equipo integrado Totalmente por mujeres Al cual llego ya Digamos Desde la vertiente De la comunicación A darle forma A una sistematización De un proyecto De cinco años Te podrás imaginar Toda la riqueza De un proyecto De cinco años Desarrollado En varias provincias Cubanas Con las mujeres Como protagonistas Y que pude acompañar Desde el periodismo En la editorial De la mujer Pero ya tomar Esa sistematización Muy profunda De muchísimas páginas Y llevarla a un libro Más sencillo Que contara Que pasó en ese proceso Pero lo que quiero contar A partir de las vivencias Más humanas De esas mujeres Y ahí fue donde llegó Mi principal aporte Reitero siempre Trabajando en colectivo Ya en 2018 Un poquito más Acá en el tiempo Te acerca A las masculinidades En Pinar del Río De la acción individual Al trabajo en la red Háblame de ese trabajo Ya de sus resultados Y sobre todo Porque fue un trabajo Que publicó La editorial de FAX Bueno Con la facultad Latinoamericana La ventaja Que me ha dado Ser maestrante Es que también Conocen del trabajo Que uno realiza Tienen la posibilidad De publicar Exacto Y publicar además Es un requisito Para graduarte Como maestrante Así que también Hay por ahí Que nos ayudamos Mutuamente Entonces es un recorrido Que revisa Lo que se hizo En Pinar del Río Provincia de la cual Soy natal O sea soy nacido En Pinar del Río En temas de masculinidad Sobre todo Entre el año 2012 Y el año 2016 Un periodo En el que esa provincia Fue digamos Una de las más activas En temas de activismo Investigación Sobre todo Asociadas a las masculinidades Yo coordiné Junto con el periodista Alejandro Céspedes Morejón El foro de masculinidades En Pinar del Río Él lo comenzó El trabajo Luego también Yo le di continuidad Y eso es lo que se cuenta En esa experiencia Y le da valor A lo que es Trabajar en red Trabajar en espacios Donde las relaciones Entre las personas Sea lo principal Para llegar A buen término En los proyectos Cómo no Cuando uno revisa Publicaciones como La Jiribilla El portal de la HS También Cuba Ahora Somos Jóvenes Se encuentra más De una ventena De artículos tuyos De publicaciones Estudidas en sentido general Cuéntame entonces De esta importancia Que tiene para ti Dar a conocer Por dónde anda Temáticas como las que abordas En sitios web Donde las personas Pueden tener también Otro acceso Bueno Como periodista Es casi que Un requisito obligatorio Publicar Incluso desde que Estás estudiando En la facultad De comunicación Ya cuando Te gradúas Algunos temas Que quizás No tienen cabida Digamos En el medio En el que De manera oficial Estás en tus Clácticas laborales O ejerciendo Como periodista Pues buscas Otros espacios Y de manera puntual Estos medios Me han pedido Colaboraciones Y he podido Atender Las exigencias De esos temas Y poder publicar Es importante ¿Por qué? Porque los temas De género No son de los más Populares En la sociedad Cubana De hecho Hay mucho recelo Todavía con estos temas Pese a que Ha ido avanzando La sociedad Y se ha ido liberando De algunas de las Trampas del machismo Y entonces Una de las Digamos Cuestiones principales Es dar visibilidad A lo que hacemos Pero también dotarla De reflexiones profundas Y por eso es que hago Tanto trabajos periodísticos Como trabajos Un poco más Que rozan Con el ensayo O con otros géneros De más De pensamiento De más analíticos Por llamarlos De alguna manera Ahora Por lo que puede percibirse Prefieres el ensayo Para expresarte ¿Por qué este género En particular? Bueno Confieso Que yo no tenía claridad Si había logrado Realmente un proyecto De ensayo Tal y como exigía La beca de pensamiento Che Guevara Aunque Trato de escribir Desde la pasión Desde el estudio profundo No tenía claridad De cómo De cómo elaborar Un ensayo A pesar de que había leído Mucho sobre el género Y creo que se me ha ido Dando bien Porque el periodismo Me ha dado las herramientas Para nutrir un género Tan profundo Analítico Que te permite expresar Tu criterio Que te permite Contrastar Lo que han dicho Otros investigadores E investigadoras Con tu propia producción Académica Y el periodismo Entonces lo nutre Con esa parte Quizás más creativa Que le da más belleza Al texto Y también Provoca cercanía Con las personas Que luego van a leer Ese ensayo Ahora en nuestro país Jesús existe Una tradición De excelentes ensayistas Reconocidos además Por sus publicaciones Y por los resultados De sus investigaciones ¿Crees entonces Que existe el relevo En la más joven Generación de ensayistas? De la cual Tú también formas parte Bueno Un poco Desde el desconocimiento A pesar de que Te agradezco Que me Bueno Que me incluyas Dentro de esa Nueva generación De ensayistas Creo que O he escuchado A las personas Que llevan más tiempo Publicando ensayos Siendo jurado de ensayos Que ha disminuido El número De la participación En concursos En becas En premios Donde el ensayo Es un requisito Sin embargo Yo me atrevo a decir Que quizás No hay tanta producción De ensayos Pero hay muchísimo potencial Hay cantidad De personas jóvenes Investigando Escribiendo Que quizás Lo que necesitan Es guía certera Y quien los encamine Por un género Que es bien difícil Como el ensayo Ahora Vamos a hacer entonces Una segunda pausa En nuestra conversación Muy amena por cierto Y a usted no se vaya En breve Continuamos intercambiando Con el joven periodista E investigador Jesús Muñoz Mi invitado De esta noche En paréntesis ¡Gracias! 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 Ella va procurándome la paz Arreglándome el azar Barriometa de la suerte Aparecida en mi andar Iniciándome las artes de volar Ella va en su árbol mineral, en busca de una verdad Utopía escurridiza que nos hace madrugar, sobre todo en estos días de máscaras La primera vez que nos hace madrugar, sobre todo en estos días de máscaras Converso en esta noche con el joven periodista e investigador Jesús Muñoz Quien recibió en 2018 la beca de pensamiento Ernesto Guevara Que otorga la asociación Hermanos Aís Por su proyecto de ensayo investigativo masculinidades y feminidades en juego Construcción de género en el discurso del periodismo deportivo cubano Y seguimos conversando Jesús, también ha sido consultor de varias organizaciones internacionales ¿En qué consiste la labor entonces que realiza desde nuestro país? Bueno, eso ha sido una oportunidad que me han dado bien joven De poder participar con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo También con el Fondo de Población de las Naciones Unidas Y con la oficina en Cuba de OCFAN De participar en diferentes proyectos casi siempre asociados a la comunicación Pero también en algunos momentos a partir de la facilitación de talleres En algunos casos con la edición de algunos textos de los cuales ya hemos estado hablando Aquí durante el transcurso del programa En fin, ha sido una experiencia muy rica Que me ha llevado también a recorrer el país Y a conocer cómo se está trabajando en materia de desarrollo sostenible En diferentes lugares del país Formas parte, o sea, durante el 2019 formaste parte del proyecto Inspiradoras Una propuesta para el posicionamiento de los derechos de las mujeres cubanas Y la igualdad de género en la agenda pública e institucional Cuéntame entonces sobre esta nueva responsabilidad Bueno, una de las experiencias más bonitas en las que he podido participar Inspiradoras es un esfuerzo colectivo Une al Editorial de la Mujer, donde trabajé También al Grupo Galfisa, el Instituto de Filosofía Es un grupo feminista A la agencia de prensa Interpress Service Y al Servicio Latinoamericano de Noticias de la Mujer Sem Black Cuba, como se le conoce Para concretar un grupo de productos comunicativos Que dieran a conocer las historias de mujeres en diferentes espacios de la sociedad Es una serie de productos con un posicionamiento feminista Y una vez más me siento halagado De que mujeres en su mayoría me hayan permitido formar parte de esta iniciativa Que durante todo el año 2019 se estuvo gestando Pero ya los productos también están en circulación en diferentes actividades Se han podido presentar Ahí tengo que decir que un producto fue elaborado por Interpress Service Otro por Senlac, de conjunto con Galfisa Y otros dos productos muy bellos Elaborados por la revista Muchacha del Editorial de la Mujer Uno de ellos, por cierto, aparece la historia de Isabelita Moya Esa gran profesora de muchas generaciones Por lo que refieres y por tu amplísimo currículum Sin pretender ofrecer por supuesto una fórmula ¿Qué acciones crees que se pudieran llevar a cabo Para que el resultado de las investigaciones de personas como tú, jóvenes Y además interesados en esta temática Puedan publicarse y tengan acceso a la mayoría? Bueno, en primer lugar yo creo que tiene que partir de un compromiso De quienes investigan también en dar a conocer lo que hacen En materia de género, por ejemplo Que es una de las temáticas que más cercanas tengo Masculinidad, de género, deporte y género En ocasiones se investiga mucho Pero se publica poco más allá del ámbito Solo en el ámbito académico O sea, se queda en el ámbito académico Pero no se visibiliza en otros espacios Entonces parte de un compromiso De quizás hacer versiones de las investigaciones Que vayan a otros lugares Como puede ser la revista La Jiribilla Como puede ser la asociación Hermanos Saís Y también la participación en concursos y becas Y también creo que dar mayor oportunidades a los jóvenes Como hace la asociación Hermanos Saís En espacios para que puedan publicar Porque en ocasiones también sabemos Que como no son muchas las opciones de publicar Estas están copadas, digamos Por las personas de más experiencia en nuestro país Ya antes de la despedida ¿En qué otros trabajos investigativos andan tus pasos? Bueno, tengo que confesar Que lo primero será culminar La tesis de maestría de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FlaxoCuba Con esa investigación también Nutrir el ensayo Masculinidades en juego Y terminar ya de dar forma A este ensayo Y lo otro que me apasiona Es una investigación sobre mujeres En el deporte Pero en espacios no tradicionales Mujeres pesistas Mujeres futbolistas Mujeres que se han dedicado Por ejemplo Al boxeo de manera informal Y también las mujeres peloteras Hay mujeres en Cuba Que practicaron béisbol En las primeras décadas del siglo XX Incluso viajaron a los Estados Unidos A competir en un circuito profesional En la década del 40 Y ya estoy reuniendo información Estoy buscando todo aquello Que nutre una investigación Sobre las mujeres en el béisbol cubano Bueno, pues paréntesis Estar al tanto de esas investigaciones Y también de sus resultados Gracias por haber aceptado nuestra invitación No, muchísimas gracias por la invitación Y también, bueno Por estar al tanto De las investigaciones En temas de género Que no son de las más populares Pero que se agradece Que lleguen a este momento Cómo no Es nuestro deber Sobre la labor de los investigadores Hemos conversado hoy A partir de la experiencia Del joven investigador Y periodista Jesús Muñoz La próxima semana volvemos Para conversar sobre otro tema Relacionado con el arte joven cubano Por hoy Cerramos paréntesis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!